Está acá, en nuestro terreno, en la ciudad de Buenos Aires, en el lugar para comprar especias. ¿Cómo está, Facu? Exactamente, Willy. Aquí seguimos, dentro del Gato Negro, en Avenida Corrientes. Y mirá lo que hizo Jorge por vos, porque te escuchó, porque él te ve seguido y dijo yo a Willy le voy a cumplir el sueño de probar el maciz. Así que acá tengo Willy para vos. El maciz, te llevo unos gramos nomás, decime vos cuánto, te paso la cuenta, por supuesto, todo. Por supuesto, vos pagá, vos pásame el sobre, la cuenta pagála vos. Después vuelve, quiero creer, ¿no? Claro que sí, claro. No va a faltar oportunidad, yo después pedíle a Recursos Humanos mi teléfono. Bueno, la última vez lo pedí y no lo tenían, mirá qué casualidad. Bueno, sigo acá con Jorge, porque estamos, bueno, por supuesto que sabemos que no puede venir la gente por las restricciones, ojalá dentro de poco pueda volver a ingresar la gente a los locales. Pero una de las cuestiones que puede hacer la gente es venir, Jorge, comprarse algo y llevárselo y armarse una mesita hermosa en la casa. Seguro, puede pedir la repostería, puede pedir el té, lo que no podemos llevarle es una tetera de hierro, por supuesto, pero bueno, sí, se puede armar el té en su casa, con todas las variedades que tenemos. Ahí estamos presentando un té rojo, que es el Olón, que es un té que tiene una fermentación intermedia, por eso que no es negro ni verde. ¿Es rico ese? ¿Es muy rico o no? Es rico, a mí me encanta el té Olón, porque no es fuerte, ni tampoco tan liviano como el verde. ¿A qué momento del día ese? No, para las 5 de la tarde funciona perfectamente. ¿Five o'clock tea? Para el 5 o'clock tea funciona. ¿Virá cómo sabe, Willy? ¿Me tiró el 5 o'clock tea? ¿Es una moda? ¿Es algo así como muy clásico? Es algo muy tradicional, muy british, muy british. Bueno, y es también muy tradicional acompañarlo con algo dulce al té, ¿no? Con algo dulce, bueno, el té de las 5 también debería tener algo salado. Nosotros, si la gente lo pide, lo servimos. Por ejemplo, algún sándwich, sándwich de miga. Aunque no en todas partes del mundo y en Europa conseguís sándwich de miga. Pero generalmente se le pone algo salado al té de las 5. Bueno, ¿acá qué es este platito? No, esto es dulce, esto es un lemon individual. No, me dice mi... Le dicen atrás que no, es un cheesecake, me parece. Es un cheesecake de frutos rojos, ¿no? Si no me equivoco. No como postres. Claro, claro, exactamente, una cheesecake de frutos rojos que tenemos acá, muy rico para acompañar con el té. Y a mí lo que me llamó la atención también es que... Pero vos no lo vas a apreciar, Paco, no sabés lo que es el té de las 5 y te vas a clavar un té rojo. Naranjitas cubiertas con... Claro, no, es verdad, huele, es como que es un desperdicio dármelo a mí que soy más de otro tipo de bebidas. La gente muere por eso. Bueno, a ver, contame de estas naranjitas, Jorge. Son naranjitas, en realidad, es un proveedor nuestro que tenemos hace más de 60 años. Que, bueno, lo puedo decir porque no está en el mercado. Ellos eran los que hacían el dulce La Yoconda, muy famoso en esa época. Después vendieron la marca y hoy siguen trabajando con frutas y chocolates. Y, bueno, son nuestros proveedores de este tipo de cosas, ¿no? Son excelentes, el chocolate es chocolate. Y, bueno, lo vendemos eso por bolsita. Después, bueno, hay scones de queso, bueno, hay una... Una gran variedad para el momento en que uno quiera tomarse un té, un café o llevarse unas especies, tiene para acompañar con todo. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Aparte, si ve un té ahí que tiene alguna duda, se va afuera en este momento. En épocas normales, acá adentro, se sienta, lo pide y lo prueba. ¿Es muy del invierno el té? Sí, bueno, en verano se ha puesto de moda tomar té frío también. Cualquiera de los tés los puede tomar frío. ¿Hasta ahí llegaste Willy también o no? Té frío también, sí, ¿por qué no? No, té frío también, pero lo que veo, Facu, o sea, estás en el paraíso, hacen comida casera, tuestan el café, tienen las especias por doquier para lo que quieras, para cocinar, para... La verdad, es el lugar para ir. No, 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 realmente tengo todo para una hermosa tarde ahora que se está poniendo un poquito. Venirtecito, cafecito, venís, te comes una torta. Realmente extraordinario, Jorge, te agradezco muchísimo. Y sobre todas las cosas que te lo preguntaba hace un rato recién, ojalá que la gente pueda volver a venir a estar en el gato negro. Es lo que todos deseamos, es lo que todos deseamos. Realmente esperemos que esto termine lo más pronto posible por el bien de todos nosotros, no solamente por la salud, que es lo fundamental y lo más importante, sino por la salud mental también, porque esto nos está afectando demasiado. Pero bueno, nosotros estamos más abiertos que nunca. A veces preguntan, sí, estamos más abiertos que nunca, y vamos a seguir aquí al pie del cañón, atendiendo a la gente, y despachando con las normas que dicten, pero vamos a estar siempre. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por ocuparse de nosotros. Bueno, los saludos de acá, chicos, desde El Gato Negro, aquí en Avenida Corrientes 1669, con todo lo que ya les mostramos. Venga, pruebe y llévese algo rico a casa. Ahí está, un clásico, un clásico de Avenida Corrientes, donde podés comer, podés probar, podés comprar café, té, especias, de todo. Facu, nos vemos mañana.